¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de Scorched Earth. Y es que en el vídeo de hoy vamos a ver una habilidad oculta de una criatura que ya conocíamos de Scorched Earth. Porque sí, como pone en el título, el Morelatops tiene una nueva habilidad oculta y que la verdad pasa de ser de una criatura que no la íbamos a tener para nada en cuenta como una criatura que toda tribu querrá tener entre sus filas porque aquí en Scorched Earth nos va a servir muy bien, sobre todo para poder regar nuestros cultivos de forma totalmente independiente. Porque sí, ahora el Morelatops... ¡Hola señor Morelatops! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, pasando calor aquí en Scorched Earth, ¿no? Como vemos, si accedemos al menú radial, tiene nuevas funciones. Tiene una función que sería de rellenar el tanque de agua desde el inventario, que podemos meter cualquier jarra, cualquier cantimplora con agua. Y el Morelatops pues la consumirá. Luego también podemos rellenar desde dentro del Morelatops nuestras cantimploras y demás. También puede beber agua, puede beber agua, sí, puede beber agua. Podemos beber agua nosotros, pero esta criatura también bebe agua para rellenar su tanque. Ya sabéis que esta criatura también, si le subimos el agua, pues tendrá más capacidad a la hora de almacenar el agua. Que eso está bastante, bastante bien. Y la habilidad oculta, que la tenemos ahora en Scorched, aquí en Asa, que esto en el Devolved no lo vais a tener, sería el Enable Irrigation. Que tengo por allí unos cuantos cultivos, bueno, tengo unos cuantos crop plots, sin semillas y sin fertilizante, que vamos a hacer la prueba en este vídeo. Le voy a poner la montura, ¿vale? Y le voy a dejar en el agua mientras que vaya recuperando ese agua. Creo que le han hecho como un mini TLC, porque los andares creo que son distintos, como ya bien vimos en el vídeo, viendo todas las criaturas de aquí de Scorched que ya conocíamos. Creo que le han hecho un TLC en cuanto también a algún ataque, porque tiene también algún stomp. Tiene también el stomp este. Aunque creo que ya lo tenía, corregidme si me estoy equivocando, porque yo Scorched, vuelvo a repetir, que no he jugado mucho, ¿vale? Por no decir que no he jugado prácticamente nada. Así que bueno, aquí tendríamos al Morelatops. Mirad cómo... es rápido, ¿eh? El bicho es rapidito, ¿eh? El bicho es rapidito y la verdad que está bastante, bastante bien. Pero como ya os he dicho, vamos a meterle en el agua para que vaya bebiendo y vaya recuperando ese agua que no tiene. Porque si lo dejamos en el agua, poco a poco irá bebiendo, como podéis ver, irá bebiendo e irá rellenando la capacidad de agua que tiene, ¿veis? Va bebiendo y la va rellenando. Cuando lo dejamos en el agua, recupera esa agua para contenerla dentro de su joroba. Ahora lo que voy a hacer, voy a sacarme fertilizante, ¿vale? Voy a sacar mucho fertilizante para poner a prueba a este Morelatops. Así que dame un momento, transición. Y ahora nos vemos. Vale, ya tengo fertilizante en mi inventario. ¿Veis que el Morelatops va consumiendo el agua poco a poco? La va rellenando ahí en su jorobita. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a farmear aquí en los arbustos unas cuantas semillas y le vamos a poner a prueba, ¿vale? Para que veáis la habilidad oculta que le han metido al Morelatops aquí en Ark. Vamos a pillar unas cuantas semillas. De hecho, vamos a pillar por aquí unas cuantas semillas más. Aquí lo tenemos. Vamos a pillar seed. Y vamos a pillar todas las seed que tenemos aquí en el inventario, ¿vale? Voy a tirar todo esto que nos molesta. Y nosotros, para poder activar esto totalmente cuando estemos montados dentro del Morelatops, lo que tenemos que hacer, voy a meter primero semillas, ¿vale? Voy a meter, por ejemplo, una semilla de long grass. Voy a meter semillas varias, ¿vale? Para que lo veáis. Voy a meter también una de estas. Me he comido una porque tenía hambre. Voy a meter otra de estas. Vamos a ir metiendo aquí semillitas. Para que vayan ahí produciéndose, para enseñaroslo, más que nada. Meto una de Narco Berries. Metemos otra, por ejemplo, de Citronal, por aquí. Semillas varias, básicamente. ¿Vale? Esto por aquí. Y esto por aquí, ¿vale? Ya están todas las semillas puestas. Ahora solo falta meter fertilizante. Así que vamos a ir metiendo fertilizante por aquí. Fertilizante por aquí. Más fertilizante. Ahí está. Vamos a ir metiendo fertilizante como si no hubiese un mañana. Ahí está. No hace falta poner fertilizer. Lo mováis así. Y ya tenéis todo el fertilizante dentro de los crop plots. Ahí está. Otro más. Otro más. Y el último aquí. Vale. Ya está todo el fertilizante puesto. ¿Cómo hago para hacer esta habilidad oculta? Lo que tenemos que hacer con el tanque lleno del Morelatops sería acercarnos a los cultivos. Veis que aparece ahora abajo pone la barra del agua que tiene almacenada nuestro Morelatops y también el agua que podemos almacenar en estos crop plots, ¿vale? En estos cultivos. Le damos a la C y con la C los irrigaríamos, ¿vale? Depende del que veamos, pues los irrigaríamos. Depende de donde estemos, ¿vale? Por ejemplo, yo voy para atrás. Voy poniendo agua aquí en los cultivos que tengo justo debajo. Y el Morelatops lo que hará es con la boca va escupiendo todo ese agua y los vamos irrigando. ¿Veis? Esta función que la verdad está bastante, bastante bien, pero yo creo que puedes automatizarlo porque, claro, si tú tienes agua aquí, ¿vale? Tú suponte que vienes al menú radial, enable irrigation y el Morelatops los va irrigando él solo, ¿vale? Los va irrigando él solo. Esto la verdad que está bastante, bastante bien. Mirad. Este no tiene agua, este tampoco, sino que va irrigando los que tiene cerca suyo, parece, ¿no? 99, sí. Parece que va irrigando los que tiene cerca suyo. Que esto la verdad que está bastante bien. A ver, si tenéis un... una zona cerrada al Morelatops, lo podéis dejar en deambulación y que poco a poco los vaya irrigando él solito. Que también podéis hacerlo, ¿eh? Una cosa que quiero puntualizar y es que no hace falta ponerle la deambulación a nuestro Morelatops. Porque si lo dejamos por aquí con la irrigación activada, él mismo va irrigando todos los cultivos. Mira, no lo tengo en deambulación, ¿eh? Para que veáis. Mira, voy a acceder al menú radial y lo voy a enseñar. No le tengo puesta la deambulación, ¿vale? No le tengo puesta la deambulación. En Evil Wandering no lo tengo puesto. Tengo solo activado el irrigación. Si, por ejemplo, yo dejo al Morelatops aquí. ¿Vale? Yo lo dejo aquí pillando agua. Yo, si lo dejo lejos, él solito va a trazar un camino el cual llegue hacia los cultivos para así regarlos. Mirad. Esto es muy importante y muy interesante, ¿eh? ¿Vas a ir a los cultivos? Ahí está. Él solo va a ir. Va a ir el solo si tenéis activada la opción del Enable Irrigation, ¿vale? O sea que él solo va a irrigar a todo. O sea que lo podemos cerrar en nuestro invernadero. Y él solo va a ir regando todas las plantas. Como podéis ver. O sea, sería bueno tener un par de Morelatops. Quizá tres. Para que irriguen todo. Porque va a ir regando de uno en uno. Así que bueno, aquí lo tenéis, ¿eh? Va a ir regando el solo. No sé si luego cuando se le acabe el agua, el solo va a ir a pillar agua. Vamos a mirarlo. Aunque ya sabemos que el Morelatops también produce agua. Con el tiempo, el solo en su inventario. ¿Vale? Y la llena en su jorobita. Vamos a esperar. Voy a meter una transición. Cuando se le acabe, vamos a ver si va al agua a pillar más agua. Vale, pues no. Cuando termine de irrigar, no va al agua a pillar más agua. Punto que aclarar. También podéis hacerlo si tenéis los cultivos mucho más automatizados que antes. Tú vienes aquí. Como podéis ver, no tarda mucho entre toma y toma de agua del Morelatops. Así que no hay problema. No hay problema. Vale, lo dejamos aquí. Si no, tenéis unos cuantos Morelatops. Los dejáis ahí tranquilamente y ya estaría. Lo que quiero ver es si con la pala... Voy a mirar si con la pala... Podemos pillar los cultivos como tal. O es cuando ya están todos. Mira. Usando la pala en nuestros cultivos, que esto es lo que quería enseñar. Tenemos un bonus de crecimiento de un 30%. Ostras. O sea que tendrías que venir aquí a tus cultivos. Le das con la pala. Moverías la tierra. Y esto lo que haría es que los cultivos crezcan mucho más rápidamente. Claro, si no tenemos lo del tema de... De las paredes de... Lo diré. Del Greenhouse. Podéis hacer esto y crecer mucho más rápido. O incluso teniendo las... Las estas del Greenhouse. Teniendo un invernadero que no me saliera la palabra. También podéis. O sea, es que también podéis. También podéis hacerlo y tenéis más porcentaje de que crezcan mucho más rápido. Vuestras plantas y vuestras... Vuestras verduras. Pero como veis. Cuando estamos montados le apretamos la C. Y él lo irriga solo. ¿Vale? ¿Veis aquí? Que escupe agua. Y lo irriga. Ahí está. La verdad que esta función está bastante, bastante bien. Es bastante chula. Sobre todo para la gente que quiere un poquito automatizar todo el tema de los cultivos. Y no tener que estar al pendiente todo el rato de darle agua y demás. Pues aquí lo podéis hacer. Ya sabéis que en Scorched pues poco agua hay para poder poner cultivos. Y la verdad que esta función del Morelatops lo hace una criatura a tener en cuenta. Sobre todo para todas las tribus. Para que así tengáis vuestros cultivos bien cuidados. Así que lo he dicho. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado esta nueva función oculta del Morelatops. Luego más tarde tendréis otro vídeo viendo la función de la pala y de los mapas del tesoro. Que tenemos con este nuevo pack de aventura de Bob's Tall Tales. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like. Para que este vídeo llegue a mucha más gente. Y así mucha más gente sepa que el Morelatops ha recibido un mini TLC. Para que sepáis que esta es la nueva habilidad oculta del Morelatops. Aquí en Ark Sub-Ascended. Suscribiros si no lo estáis. También en la descripción. Muy importante. Mi link de nitrado. Podéis alquilar vuestro servidor ahí con el link de la descripción. Y así apoyaréis mucho, mucho, mucho al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.